qué pasó muchachos estamos en el turno 137 con menelik y tenemos ya la caballería oromo la caballería oromo que nos da los castillos y también tenemos gremios que nos da adyacencia 100% a zonas industriales 100% a distritos comerciales 2 puntos de gran mercader y el chichen itza que la verdad no creo que nos sirva mucho tenemos el eureka de la banca que te lo da de hecho tener el civismo de gremios y bueno vamos a ver yo creo que vamos a venir ahora por que deberíamos venir por esto en poder embarcarnos la verdad es que no estamos demorando mucho en poder embarcarnos por ahí tengo algunos scouts que están nada más buscando poder embarcarse para seguir explorando y bueno vamos a venir yo creo que también por teocracia teocracia es lo que queremos y por acá vamos a venir a la banca y por acá tenemos volcán que se queda durmiente ok tenemos un título de gobernador que la idea es dársela a liang la idea es dársela liang para qué para que se explota esto no voy a destruir el esto de aquí yo creo que sigue la verdad es que quería poner también a quería poner a mani para recuperar la ciudad está de acá arriba de rapanui pero bueno vamos a poner aliang vamos a promoverla vamos a darle vamos a darle aquí que le da más uno de producción a los a los suelos volcánicos vamos a ver vamos a ver esto antes a ver si es cierto que afecta por ejemplo aquí tenemos un solo volcánico que tiene tres de producción esto después de darle esto debería tener cuatro vamos a ver vamos a dar lo vamos a darle fun ahí está ahí está tiene cuatro de hecho este también tiene cuatro y se ha hecho todos y por ejemplo si pongo algo acá tendría cuatro y bueno bueno vamos a venir por vamos a venir a explorar esto de acá vamos a venir a explorar esto de acá y por acá tenemos nuestro misionero que anda también explorando aquí tenemos el gran baño el gran baño y por acá vamos a cortar esto pero hasta el próximo turno porque todavía le falta un turno más a magnus para que esté establecido en esta ciudad aquí vamos a dejar este barco aquí para que le dé servicios a esta ciudad estamos ahorita con tres ciudades extasiadas y seis felices lo cual no está para nada mal y bueno la idea con el señor que es venir a mejorar esta granja inicialmente vamos a mejorar esta granja y después ya veremos qué hacemos tenemos cambio de políticas que yo creo que 50% producción a murallas no lo sé si la mente ya sea bueno me parece otra cosa así que el primer enviado cuenta por dos en kumasi podemos mandar en johannesburgo también podemos sacar dos enviados lo cual no se me hace nada malo en cardiff podríamos sacar eso pero a ver todavía no tengo ni siquiera los mercenarios entonces veo complicado ahorita realmente el hacer esto rápidamente a ver déjame ver si puedo a ver tenía aquí tenía algunos constructores algunos constructores algunos constructores que tenía algunos constructores que están a punto de salir y bueno la idea es ponerles la idea es ponerles dos puntos dos puntos la idea es ponerles dos puntos dos más bien dos cargas más dos cargas más de de construcción entonces yo creo que vamos a hacer eso pausamos el tema de los colonos aquí tenemos 33 turnos para esto sé que más o menos más o menos lo que nos tardamos en llegar a mercenarios entonces vamos a ver acá como estamos con los constructores constructores aquí no tenemos a ver creo que aquí puedo ver en guandar creo que si teníamos constructores y señor vamos a vamos a poner los puntuales decía que aquí puedo ver aquí puedo ver donde tenemos constructores en cola de hecho ya no tenemos constructores en cola entonces vamos a sacar tres cuatro constructores cuatro constructores cada uno con cinco cargas excepto este de aquí que saldría con seis pero aquí lo estoy haciendo lamentablemente aquí no estoy haciendo me cago en su puta madre bueno ni modo ni modo ni modo ni modo bueno por su momento va a ser todo señores vamos a dejarlo por aquí a ver esto lo voy a quitar aquí porque esto de témele aquí no tiene nada que perder la verdad es que la verdad es que ya no vamos para nada mal de hecho me gustaría ver cómo vamos a una puntuación la puntuación vamos si vamos algo abajo aquí estamos compitiendo por el punto medio pero en una descuidada en una descuidada y nos vamos para arriba así que yo creo que no vamos para nada mal vamos a dejarlo por aquí señores y nos vemos en el próximo turno